Curiosidades y más presenta Karol G pasó por un chornoso momento en México y es criticada por agredir a reportera. La colombiana Karol G ha conquistado a millones de fans con su música y a su llegada a México, como era de esperarse causó revuelo. Sin embargo, pasó por un momento muy incómodo ya que fue acusada de maltratar a una reportera. La cantante Karol G fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde llegó vestida con un peculiar abrigo de peluche que cubría su cabeza con una gorra en forma de oso. Además, tapaba sus ojos con unas gafas. Después de dar una serie de conciertos por España, la colombiana afirmó que tras su viaje a México se sentía muy cansada y enferma. Aún así, aceptó conversar un poco con la reportera. Karol G expresó estar muy emocionada y feliz de haber llegado a México, donde continuará su gira y espera que su público la reciba con mucho amor. Durante la entrevista, Karol G no dejó de caminar hacia la camioneta que esperaba mientras la reportera la seguía, intentando hacerle más preguntas sobre el curioso abrigo que portaba y sobre si se consideraba la reina del reggaetón, debido a la enorme fama e influencia que ha cosechado alrededor del mundo. Karol G no pudo responder más y mostrándose indispuesta, avanzó hacia la camioneta. En ese momento, el guardaespaldas de la colombiana se interpuso y la reportera lo acusó de empujarla para sacarla del camino. Sin embargo, el guarura respondió molesto diciendo que la entrevistadora era la que se estaba metiendo. Karol G se disculpó e intentó arreglar la situación. Señaló que, aunque se sienta sumamente indispuesta, aún así conversó un poco con la periodista debido a su insistencia. Sin embargo, demostró que ya era suficiente y no respondería más preguntas. Tras estas palabras, Karol G se metió en la camioneta y le dio la espalda a la reportera. El medio de la prensa acusó a el equipo de seguridad de Karol G de agredir a la entrevistadora y algunos internautas criticaron a Karol G llamándola ridícula por su comportamiento y por su peculiar atuendo. En redes sociales, los fans de la colombiana se mostraron a favor de ella, señalando que la entrevistadora fue imprudente e irrespetuosa ya que no dejaba caminar a Karol G y la molestaba demasiado. Pese a todo, afirman que la colombiana fue muy amable y eso que se encontraba enferma. ¿Crees que Karol G se comportó grosera o fue la reportera la que actuó de forma imprudente? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Karol G, hasta la próxima.